... ...bien pues esperamos que la jornada discurra con normalidad... ...que es lo único que se desea... ...y que bueno, como el pueblo manifiesta su voluntad... ...en estas ocasiones, en este caso en clave local... ...estamos lógicamente tranquilos pero... ...con cierta inquietud como es natural y con cierta... ...bueno, si no nerviosismo... ...pues cierta incertidumbre por conocer los resultados... ...como es lógico esta noche... ...pero sobre todo lo importante es que la gente vote mayoritariamente... ...que ejerza ese derecho que tanto costó... ...que no podemos perder la memoria en esas cuestiones... ...y que ocurra lo que ocurra... ...lo que decida la soberanía popular está por encima de cualquier otra... ...demagogia política o cualquier otra intencionalidad política... ...y eso para nosotros es sagrado... ...si es que asumiremos lo que ocurra esta noche en el recuento... ...y por supuesto estamos confiados en que mayoritariamente... ...la ciudad de Linares nos dará su confianza de nuevo... ...y parece que no ha habido ningún tipo de incidencia... ...y ya está, si es que esto es un día festivo para el pueblo... ...pues porque puede expresar su opinión... ...su decisión sobre quien quiere que... ...que dirija los destinos de la ciudad... ...eso es tan respetable y tan honorable... ...que es que no cabe más calificativo. Efectivamente, y además es una fiesta... ...desde bien tempranito ya estábamos disfrutando de la simpatía... ...y de los mensajes de apoyo que distintos ciudadanos... ...nos han mandado a través de las redes sociales... ...voy a ejercer mi voto como cualquier ciudadano... ...con la esperanza de que contribuyamos a través de los votos... ...de todos los ciudadanos de Linares... ...a mejorar la situación que está sufriendo y padeciendo Linares... ...ojalá el pueblo sea consciente de lo que nos jugamos... ...en estas elecciones, son fundamentales para el futuro... ...y el desarrollo de nuestra ciudad... ...el Partido Popular representamos una alternativa compacta... ...sólida, fehaciente, solvente y eficaz... ...en definitiva lo único que hago desde estos micrófonos... ...es alentar a la participación, sea cual sea la opción... ...que libre y voluntariamente decidan los ciudadanos... ...con la certeza, con la certeza de que en la libertad está la grandeza... ...y que la libertad sin duda nos va a hacer mucho más grande... ...y más próspero a todos los linarenses... ...buen día de... ...buena jornada de votaciones... ...buen día de la democracia... ...Linares merece que todos salgamos a votar... ...la abstención es incomprensible a estas alturas de la película... ...Linares nos necesita activos y sobre todo las personas responsables... ...que vamos a dirimir el futuro de nuestra ciudad... ...necesitamos saber de forma fehaciente... ...cuáles son de verdad las inquietudes de los ciudadanos de Linares... ...para en el futuro desarrollar todo aquello que nos demanden en las urnas... ...que es como de verdad, de verdad... ...se palpa el pulso y la salud de una ciudad... ...el voto es secreto... ...yo voy a votar al Partido Popular como no puede ser de otra manera... ...y creo que no contradigo ninguna normativa al decirlo... ...convencida de que a partir de hoy... ...Linares respirará y volverá a nacer y a vivir". ...con mucha ilusión... ...estamos convencidos de que... ...Quiro Unido va a tener un gran resultado en esta elección... ...y que vamos a dar una gran sorpresa... ...pero fundamentalmente lo importante es que la gente participe... ...que la gente vote... ...yo creo que la elección es fundamental... ...que se acabe el desapego político... ...que está habiendo últimamente por buena parte de la ciudadanía... ...que ha habido tantos escándalos que se están produciendo... ...en determinados partidos políticos... ...y de lo que se trata es que... ...la gente participe, que la gente decida... ...que la gente busque un cambio real en la política... ...y en ese sentido... ...aquí estamos deseando que sea una gran jornada electoral... ...sin incidentes... ...como hasta ahora se está desarrollando bien... ...y que bueno, esperamos tener un gran resultado... ...y ser determinante en esta próxima incorporación. Bueno, pues la verdad que la campaña ha sido... ...bueno, para nosotros es una campaña nueva... ...para mí personalmente... ...y hombre, ha sido una campaña bastante intensa... ...hemos estado a pie de calle... ...como ya sabéis, hemos estado a pie de calle... ...hablando con los vecinos... ...hablando con la gente de Linares... ...le hemos estado poniendo nuestras propuestas... ...y bueno, yo creo que hemos dejado muy claro... ...cuál es el Linares que nosotros queremos... ...ahora, hoy queremos saber... ...cuál es el Linares que realmente quieren los ciudadanos... ...no manejamos ninguna encuesta... ...lo único que hemos tomado un poco es el pulso a la calle... ...y bueno, la verdad que somos bastante... ...bastante... ...tenemos bastante esperanza en sacar un buen resultado... ...pero bueno, vamos con cautela... ...y esperamos esta noche saber los resultados... ...para ya poder analizarlo... ...y ver cómo planteamos el futuro". ...